Se vino de ti Desde Guapí, llegó a Buenaventura Pasó por Barranquilla, camino a Nueva York Y allí quedó solita, orando con su ausencia Juan Manuel su presencia, con tristeza evocó Quellarellare, quellare Quellarellare, a la vecina llare Quellarellare, que mala es Quellarellare El que la amaba tanto, y ella lo abandonó Sin pesar que la suerte, pronto la iba a cambiar Alfonsina regresa, arrepentida y triste Pero Juan Manuel nunca, jamás la recibió Quellarellare, a la vecina llare Quellarellare, que mala es Quellarellare, por aventurera Quellarellare, de Guaguá Manuel Quellarellare, que no la quiere ni ver Quellarellare, que se vaya pa'l diablo Quellarellare, tuvo que volver Quellarellare, al cocina llare Quellarellare, llarellare Quellarellare, que ahora que voy a hacer Todo lo que hagas, conmigo aquí en la tierra Allá en el invierno, tú vas a pagar Y cuando Marla adoraba, y cuando Marla quería, lo abandonó Todo lo que hagas, conmigo aquí en la tierra Allá en el invierno, tú vas a pagar Eres mala y bandolera Lo que te espera es pura candela, candela Todo lo que hagas, conmigo aquí en la tierra Allá en el invierno, tú vas a pagar Y como fue, me quedo con mi bumbú Zafa, zafa Todo lo que hagas, conmigo aquí en la tierra A la tierra